El gobernador Cuitláhuac García Jiménez destacó que para hacer cumplir la ley hay formas y actitudes. Dijo que en el tema del cuidado al medio ambiente, su gobierno apuesta por el diálogo y la coordinación antes que las sanciones. Ejemplo de ello fue el convenio que firmó con representantes de 14 empresas socialmente responsables que se comprometieron a erradicar los plásticos de un solo uso. Es un proceso necesario, no podíamos hacerlo de otra manera. Si nosotros hubiéramos tomado la decisión de hacer cumplir la ley cerrando empresas, hubiese sido un desastre equivalente probablemente al daño ecológico que se ha provocado. No podemos poner en esa situación a las generadoras de empleos. Las compañías que firmaron el acuerdo con el gobierno de Veracruz se comprometieron a erradicar paulatinamente los productos desechables que sirven unos minutos y después van a dar a la basura, pero que demoran cientos de años en degradarse. Las empresas que cumplan serán certificadas. Porque no va a terminar aquí, en la firma de un simple convenio. No, hay un proceso de un año y vamos a certificar que las empresas que van cumpliendo, si puedan decirle a la sociedad, aquí estamos. Se busca crear conciencia entre la población para proteger el entorno en el que vivirán los niños de hoy, dijo el gobernador. Qué bueno que hoy empecemos en Veracruz. Recuerden que es aquí, en este mismo mundo, donde crecerán sus hijos y sus nietos. Los niños queremos un lugar para jugar, para crecer, para respirar, para mirar. La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente dará seguimiento a los acuerdos establecidos. Carlos Navarrete, RTV, más noticias. Buenas noches.